Y nos vamos de San Vicente para Canning. ¿Está ahí Juan Manuel Mesa? Juanma, ¿estás ahí? Buen día. Buen día, Nico. Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno. Sí, exactamente. Juan, tenemos que hablar un poco de Canning y tenemos que volver a hablar de la providencia hoy, ¿no? Por un caso positivo de COVID-19, aislaron al personal de mantenimiento. Habían aislado antes al personal de seguridad. Ayer fue Juanma que había vuelto a trabajar el personal de seguridad de ese country y tuvieron que aparte, o sea, por otro caso aparte, aislar al personal de mantenimiento. Exactamente. Es así como decís vos, Nico. En el día de ayer había vuelto el 80% de los guardias. Estaban haciendo una vuelta al trabajo de manera gradual, más allá de que el hisopado. Porque esto ocurrió así. La mujer de uno, la ex mujer de uno de los guardias de la providencia estaba siendo estudiada, estaba en seguimiento porque era un caso sospechoso de coronavirus. Entonces habían puesto a todos los guardias que habían tenido contacto con este guardia justamente. Sí. Y mientras esperaban los resultados del hisopado. Finalmente el hisopado dio negativo y los guardias empezaron a volver al trabajo, como dijimos anteriormente, de manera gradual. Esto fue, a partir de este lunes empezaron a volver al trabajo, el lunes pasado. Y este martes, por la noche, las autoridades de la providencia emitieron un comunicado oficial en el cual informaron que habían puesto al personal de mantenimiento del sector de Gol en cuarentena obligatoria. Esto fue porque uno de ellos, fueron nueve personas, uno de ellos avisó que su hijo menor tenía coronavirus. Había confirmado positivo en el estudio del coronavirus. Entonces, bueno, rápidamente tuvieron que volver a activar el protocolo del coronavirus. Pusieron en cuarentena a estas nueve personas que tuvieron contacto con el padre del chico que tiene coronavirus. Y además licenciaron a todo el personal de mantenimiento del sector de Gol. Es curioso lo que contás, Juan, y en este momento. Dejame un segundo. Bueno, tengo muchos comentarios. Ahora los voy a leer a todos. A Alicia, a Elías, Hugo, a Orlando, a Nayib, a Miriam, a todos. A todos los voy a saludar ahora. Pero es muy curioso lo que contás, porque estás hablando de personal de mantenimiento del área del golf, del country. Exactamente. O sea, en los countries, vos también contaste esto, creo, Juan, que a partir de esta semana o de estos últimos días, en los countries de Ceiza se habilitó la posibilidad de jugar al tenis y de jugar al golf. Exactamente. El intendente interino bastó en Granados, a través de otro comunicado que entregó en los countries, habilitó a aquellos countries que cumplieran con ciertos requisitos de un protocolo de bioseguridad, a empezar a implementar de a poco actividades de recreación, entre las cuales se pueden, actividades individuales de recreación, entre las cuales encontramos el golf y el tenis. A ver, todavía estamos... Exactamente por eso estaba el personal de mantenimiento. Todavía, todavía, quería decir, Juanma, todavía estamos en cuarentena. Todavía estamos en cuarentena en todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Y los countries también pertenecen al área metropolitana de Buenos Aires. Es curioso que, mientras no se habilita a trabajar a mucha gente, como contábamos recién, a los jardines maternales, como contábamos recién a los comerciantes, sí se tomen el trabajo de habilitar jugar al golf o jugar al tenis. Algo que pasó esta semana, que también nos enteramos, que tiene que ver con otro country de canning, un country al que yo quiero mucho, que es el country del venado, vecino, viejo vecino del country del venado, un grupo de cantristas pidió, mediante una nota, a la intendencia, que le den permiso, el venado está en Esteban Echeverría, no en E6, que le den permiso para jugar al tenis y para jugar al golf. Me puse a averiguar quiénes eran estas personas que querían jugar al tenis y que querían jugar al golf a toda costa, como ignorando que estuvieran dentro del área metropolitana de Buenos Aires. Esto lo digo con todo el amor del mundo. Yo quiero mucho a la gente del venado. Por ejemplo, apareció entre ellos Graciela Sorrentino, quien supo ser secretaria de salud, secretaria de salud del municipio de Ezeiza alguna vez. Hoy está pidiendo jugar al tenis y jugar al golf. Lo mismo para un viejo amigo, Mini Misray, que alguna vez ha tenido algún problema de salud también. Uno entiende que podría ser una persona de riesgo, un viejo amigo que lo quiero mucho, y bueno, también está pidiendo jugar al tenis. Es para mí difícil de creer, porque aparte enseguida pasa esto. No es que se tarda mucho, es enseguida. O sea, rápidamente, hace menos de una semana que se puede jugar al golf en Ezeiza y ya tenemos a un grupo de mantenimiento de la cancha de golf con coronavirus positivo. Y es un montón de gente y veo un montón de gente. Otro conocido, viejo conocido, viejo pediatra de Canning que alguna vez me ha atendido a mí, que es nuestro amigo Plager. Ustedes quizá los oyentes lo conozcan mejor porque es hermano de Débora Plager, la periodista de televisión que pasa muchas tardes así sojuzgando quién hace qué. Bueno, también tiene evidentemente una urgencia por jugar al tenis más allá de la salud. Es difícil de creer. A mí me tiene sorprendido, desde esta mañana, esta información que tengo, de estas personas, una ex secretaria de salud, un pediatra, una persona que pertenece a la comisión directiva del Venado, que estén reclamando para jugar al tenis, para jugar al golf. Bueno, el resultado es este, el que acaba de contar Juan Manuel Mesa, en la Providencia, un country de Ezeiza, donde ya está habilitado jugar al golf, hay personal de mantenimiento de las canchas de golf con COVID positivo. Exactamente. Perfecto, Juan. Y justo esto es lo que estabas comentando, para real cortito, ayer estaba hablando gente de los country de Echeverría y me estaban diciendo que, mediante la medida que emitió el sitio de Ezeiza, lo que estabas diciendo vos, varios countries empezaron a, varias personas de los countries empezaron a presionar para que se aplique la misma medida. Sí, es lo que estoy contando acá, Juan Manuel, el tema es que los resultados los estás contando vos. O sea, habilitaron jugar al golf, inmediatamente hay personas contagiadas en las canchas de golf. O sea, es realmente increíble, porque uno de los que vos mencionás es el Venado. Yo lo quiero mucho a la gente del Venado, quiero mucho al Venado. Pero bueno, no sé, habría que quizá preguntarle a Débora Plager qué opina, o en Intratables hacer una mesa así grande, de qué opina de que los countries puedan jugar al tenis mientras haya tanta gente que no puede trabajar. A mí me resulta sobre todo difícil de creer. Sobre todo difícil de creer. Te agradezco mucho, Juanma, por la información. Volvemos a hablar mañana. Dale. Perfecto, que tengas un buen día. Buen día.